Son los que la regla de FIFA lo admite a 21, me hubiese gustado llevarme a algún jugador más porque todos los que han participado en estos microciclos de trabajo lo han hecho con mucha ilusión pero ya digo, son 21, yo creo que es un número perfecto para poder ahí disputar esa competición Para los seleccionados entre los objetivos está cambiar la imagen de la selección y devolverle la confianza a la afición salvadoreña Esta es una nueva página en el libro de la historia de la selección entonces con todo eso nosotros vamos a dar todo el esfuerzo sabemos que a veces no se dan las cosas pero con todo el esfuerzo que se pueda dar en la cancha de eso no se puede decir nada pero primeramente Dios, salgan las cosas y podemos dar una buena imagen para que la gente pueda creer de vuelta Para Kevin Santamaría el encuentro ante Guatemala es especial ya que se verá las caras con algunos compañeros de su equipo Todos los rivales son difíciles, trata la manera de comenzar con pie derecho y el miércoles tenemos un partido importante Verás las caras ante unos compañeros de equipo en este partido ahí en Estados Unidos Sí, tengo tres compañeros que van a estar con la selección de Guatemala desearles lo mejor pero cada quien defender su país y qué más alegría que nosotros quedemos con los tres puntos Tres seleccionados sub-20 por primera vez defenderán la camisola de la selección mayor se trata de Narciso Orellana, Denis Pineda y Juan Barahona Este último nos comenta de la confianza que le dan sus compañeros en la azul y blanco Gracias a Dios se me están dando la oportunidad y agradecerle a él por todas las bendiciones que me ha dado y ahora me pongo la camisa de la selección mayor y lo mismo, estar representando al país es lo que más me gusta ¿Qué mensaje les dio Albert Roca previo a este nuevo compromiso y previo al partido ante la selección de Guatemala? Bueno, a los tres de las sub-20 creo que nos dio de que seguiremos trabajando de la misma manera como lo hicimos bueno, aquí en la eliminatoria y primeramente Dios podamos ver el minuto y hacerlo de la mejor manera Este próximo miércoles 3 de septiembre nuestra selección tendrá su debut ante Guatemala por la jornada 1 de la Copa Uncaf Para esta selección mayor no solo el objetivo es clasificar a la Copa Oro y seguir luchando por conseguir un boleto a la Copa América sino también hacer una buena participación que devuelva la confianza a toda la afición salvadoreña Desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador Oscar Arnulfo Romero con imágenes de Elías Quirón Informo para Fanáticos Plus Ernesto Espinosa Muchas gracias